¿Ella qué? Dele, 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 dele Falta la versión de ella porque ella sí tiene dientes celos No, démosle démosle, démosle, aclare, aclare Mariela Van a salir, este encilladas suyas y mejor creo que no le conviene Un puerca, René, encilladas ¿Cómo lo registraste, mi amor? Vamos, vamos, pues Si, ahí Dígele, ve, pues que Quedarse callada Mejor, tío Un liaje Nomás Cuesta Ya me voy a ir para el otro lado yo a grabarle No me gusta cómo sale de aquí Ahí va, la va Ajá, ahí es donde está René Allá Dura la vuelta, entonces Y llegamos Y llegamos Y llegamos Aquí anda un poco de pollito Pito, 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 pito Y la gallina es brava Es brava esta gallina Ahí anda Ahí anda Ahí anda la manadilla No, esta es la otra No, esta es la otra que ya anda grandecito Solo de pelea, misa de pelea o puro Y ahí está la propia caña de Cristo Que es medicina para los riñones Que es medicina para los riñones Así dicen que cuando uno Siempre me Mis padres pues nos enseñaron eso Porque mis papás Pasaron por situaciones así Bien difíciles Mi papás Mi mamá Tuvo que pasar bastantes circunstancias así Y es bien serio Y mi mamá Empezo a sufrir y a sufrir Por motivos de eso De eso Ajá Tuvo que sufrir bastante Entonces Luego pues lo que pasó Fue que Ella aprendió a A contenerse las cosas Y a dejar que Lo que iba a pasar que pasara Y ella Era feliz ahí en las casas Ahí con nosotros Porque más con nosotros Estábamos ya Un poquito más ganas Ya que ya estábamos Pasaba lo que pasaba Ya cuando la Mariela Lo andaba sondeando ya Este Rene Iiii Yo me iba a quedar semanas Allá en la caja de ellos De verdad Allá dormía en la casa Pero eso me costaba Que mi papá me dejara ir Si Y me dejaba Me costaba Si en vez de la iglesia Salíamos Y yo le decía Porque esto me decía que fue Vamos a la casa Ajá Y ahí lo rogaba Ah pues Andate pues Por eso todavía Me iba En esos días Usted quiere dormir con Rene No Yo dormía con José Dormía Igual nosotros Teníamos un primo Se llama Jorge Hijo de tío Manuel Que Así era también Y Que él se iba a estar semanas De nosotros Porque Porque Este He pasado también Por circunstancias Un poco difíciles Y Mi mamá siempre le daba apoyo Ahí ¿Pollo? A mí nunca me dio apoyo O la carne de res No me gustaba en ese entonces Fue entrando al canal O la carne de res Ahí sí Ahí sí Ahí sí ¿Pero? Sí Márit, cuando agarre el jabón así Ve el estréle bien el pastel Sí Para que no lo quede chuputiel Seguro ¿Yo le voy a decir? de 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 igual que yo cuando yo más antes cuando estaba chiquita le dije que él siempre ha sido chiquita miren aquí tenemos un libro es que fíjense que esto es el tirro hay un del supervisor ah el tirro que traen cuando viene y sabe por qué René nosotros éramos aliados con ustedes porque nosotros tenemos otros primos otros primos de aquí abajo y ustedes lo conocen y él pues siempre se crió ya en diferentes pues digamos otras cosas pues como más 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 aseado pues en donde vivía la casa de piso cerámica este tenía pues como ya él ya no le gustaba jugar con él porque pues no lo llamaba la atención pues en cambio cuando íbamos allá con René lo devandaba en aquel tirro y eso sí es muy cierto es cierto Charo es cierto Charo porque pues por causa de 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 los malos caminos que él andaba mi mamá sufrió bastante sí y gracias a Dios se logró dar cuenta él de la mujer que tenía porque mi mamá a pesar de todo lo que lo que pasó pero ella nunca nunca le anduvo haciendo le anduvo haciendo así este grandes grandes shows así de celos nunca pero él sí no 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 ustedes me entienden bien él le daba motivo porque por eso porque como tomaba él salía para algo similar como lo que contó mi mami ajá Mariela eso es lo que yo digo como ante las personas igual porque su mamá bueno ya oyeron ustedes como cuenta él ya ya papá sí yo le digo Mariela porque no heredó eso que le digo no porque a ellos los chapos manejando los papá es un broma piedra del río no me entienden no me entienden por eso mi mamá sufrió bastante porque porque mi papá le daba motivo como él tomaba y todo él salía y tenías otra por ahí por allá sí tenías otra entonces bien por qué no quiero que siga tomando rano sí porque peligroso agarra por el lado de donde yo vivía por allí hay varias sí entonces mi mamá ella ella lo fue a buscar y hacerle grande concha ya por qué porque ella se iba a estar casi igualando y casi que empeorando a la situación en que él andaba porque entonces muy en casa tranquila mi papá siempre trabajaba y él se iba a tomar pero nunca de lo que de lo poquito que ganaba para la comida nosotros no era porque él él apartaba por poquito ahí para irse y entonces hasta que un día mi papá se dio cuenta de que la mujer que él tenía no la iba a encontrar en ninguna otra parte ninguna otra parte y ahora no eso es lo bueno fíjese sentarse y meditar y ver el error de uno y decir esto ya no lo hago lo voy a sentar voy a meditar un rato jajajajaj tiempo esta no si hay de sentar no no más después voy a ir a sentar pero en el puro solazo lo voy a ir a sentar la Mariela para que medite un rato con una piedra en el lomo fue un poquito de la historia ahí desde mis padres y nosotros vivíamos todo eso nosotros no sufrimos yo gracias a dios eso no lo he vivido fíjese y le doy gracias a dios porque mi papá desde que yo tengo conocimiento él solo en la iglesia y lo que me lo enseñó a todos fue la iglesia y pues él se sentía mal cuando pasaban evangelizando que fuéramos a retiros y todo y nosotros no íbamos no íbamos pero él decía que algún algún día sí y aquel día viera que se puso ahí y se sentó y me dice miren me dice y me enseñó las rodillas callos anda sí y me dice esto es lo que hago yo por ustedes me dice día a día no 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 sea así bien no me lo van a creerme pero día a día y me enseñó las rodillas grandes callos es que sí se hace sí se hace imagínese imagínese eso es algo importante es una enseñanza que le digo y ahora yo crecí con esa dicha también pero viví viví un poco una parte de y porque jose si ya sufrió más y la chana tenía más más añitos que yo y mi hermana russana ellos sí pasaron por muchas de las circunstancias que mi mamá pasó yo yo ya no pasé por cosas iguales que ellos pero todavía yo recuerdo muchas cosas por las cuales mi mamá sufría entonces ella a pesar de todo lo que sufrió nos enseñaba a no andar de celosos porque eso era una enfermedad que terminaba las personas entonces entonces nos dijo las personas tarde o temprano se dan cuenta de lo que tienen y si no se dan cuenta de lo que tienen pues va a ser tarde pero uno no no han dado pues de celosos y de cosas así va entonces gracias a dios a pesar de lo que ella vivió ella nos trató de enseñarnos que no eran así las cosas algo que a nosotros nos iba a ayudar es como yo a mí me admira la mamá de Mariela porque yo poquito poquito conocía al papá de ella antes de que su papá entrara a la iglesia a las cosas que buscara las cosas de dios y él era totalmente distinto si yo lo acuerdo era distinto pero la mamá de Mariela imagínese si ahora yo voy y le pregunto a mi suegro él me va a decir lo mismito que si yo voy y le pregunto a mi papá él se dio cuenta de que la mujer que tenía en la casa era buenísima si y porque dije la gente me pone a contar en veces que a ella la mandaba a traer dije el líder del suegro y ella de risión le servía en un caballo en un caballo en veces dice iba a traerle la botella si pero de allí dije que de repente le pidió disculpas que lo que hacía no estaba bien ya cuando estaba grande cuando la gente ya tenía 25 años yo solo me acuerdo que si o sea cuando ella estaba bordo y le llegaba acá la chiriliquilla estaba yo la chiriliquilla ya la monedita la Mariela jejejejeje la mamá esta que quedaba tirado miren como es para la familia fíjense que mi papá nunca ni yo ni todos mis hermanos solo uno hay que le gustaba hoy ya cambio porque hoy desde que se acompañó ya no ha tomado y él si si ese hermano millo si bastantes veces llegó bordo pero mi papá nunca le pegó y nunca le dijo nada pero oraba a lo mejor por eso y no por eso le dice a Javier porque a mi hermano también le dice mira como ando las rodillas y se las enseño y hoy que se acompañó él ya ve las cosas ya le dio vuelta al mundo que tenía antes y hoy ya tiene una niña y hoy lo que él hace es dedicarle tiempo a ella es que uno se da cuenta de las cosas entonces lo malo es pues darse cuenta de las tardes y como les digo y siempre les he dicho y lo sostengo lo que yo les digo ah va cuando a veces perdemos algo eso no quiere decir que no sepamos lo que tenemos lo perdemos porque queremos no es porque no sepamos que lo que tenemos es para Dios y decirle ya a los amigos pues la mayoría de personas se basan al dicho ay no si yo no sabía lo que tenía hoy que ya lo perdió y si sabía tenés ningún buchito no sabía y decirle ya a los amigos suscriptores que si alguno no está acompañado que se acompañe porque el mundo da vuelta porque cuando uno está solo no lava traste y cuando está acompañado si lava y los vemos un próximo